Música 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 No sé por qué Sé que la conozco Soy todo mi campeón Y a todo el mundo Se le hablo de este amor En un mágico Un soñador eterno Mirando su estrella Y a todo el mundo En sus manos se pudiera En un mágico Un soñador eterno Que paro en las horas De eternas Cuando te quiero No me da la vergüenza Me paso todo el día Pensando Que te voy así Y me muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Un soñador eterno No me da la vergüenza No me da la vergüenza Y sigo siendo Y sigo siendo Y sigo siendo